¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Soy Francis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado y apoyarme. Hoy voy a traeros un vídeo en el que voy a pintar un cielo al atardecer. Es un cielo que ya he pintado. Es de un paisaje que ya pinté hace tiempo, de un paisaje marino, de una marina, que está dividida en dos partes. Hay un vídeo en el canal que os dejo por aquí arriba, la tarjetita arriba a la derecha, en la esquina. Vais a ver qué aparece, por si queréis verlo luego, un vídeo que se llama El secreto para pintar el oleaje del mar. Es la zona del mar que se corresponde con este cielo. En ese vídeo os enseño de una manera muy sencilla. Es un vídeo que ya ha visto mucha gente y que ha tenido bastante éxito porque, bueno, os ha gustado la forma sencilla en la que pinto el oleaje del mar, cómo le doy movimiento y cómo consigo volumen en esas olas. Y lo hago de una manera muy sencilla. Podéis comprobarlo viendo el vídeo. Como os digo, podéis verlo después de haber visto este cielo. El caso es que al ver ese vídeo de las olas, pues hay gente que me ha preguntado que dónde estaba el vídeo del cielo, que querían pintar ese cielo o ver cómo lo había pintado yo. Bueno, pues entonces aquí está ese cielo al atardecer que se corresponde con esa marina. Vale, os lo traigo. Estuvo subido al canal el vídeo una vez hace tiempo, estuvo completo, el cielo y el mar. Ahora solo digamos que estaba esa parte en ese vídeo, el secreto para pintar el eje del mar, en esa parte del mar. Y bueno, ahora traigo la parte del cielo. Vale, entonces ya tenéis el vídeo completo, pues viendo estos dos vídeos. Espero que os guste, que aprendáis a pintar ese cielo al atardecer con esos típicos colores. En este caso es un cielo con unas nubes y digamos unos contrastes muy marcados. Esos colores que tenéis ahí, el blanco, el magenta, amarillo cadmio, azul cerulio, azul ultramar. Con esos colores pues voy a pintar unas nubes azuladas, moradas con ciertos tonos lilas y una zona pues anaranjada, color salmón, con una zona iluminada que es donde va a estar el sol. Vale, de una manera sencilla vais a poder ver el paso a paso para que, bueno, toméis nota o lo apliquéis a vuestros cuadros. Vale, aprovecho antes de dejaros con el vídeo para agradeceros a todos los suscriptores el apoyo. Vale, y en especial a los que os estáis uniendo al canal y sois miembros del canal y os estáis convirtiendo en amigos de Francis, por una cantidad muy 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 pequeña, pues podéis uniros al canal y apoyarlo, asegurar su continuidad. Os animo a que lo hagáis. Quien no lo haya hecho, primero hay que estar suscrito y luego unirse. Podéis hacerlo a través del botón de unirme que tenéis junto al botón suscrito o en la descripción. Sin más dilación, pues os dejo con este cielo al atardecer. Gracias. 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 Gracias.